Los pugilistas Lester Martínez y Michael Tello tienen muchas cosas en común. La última es que ambos poseen nada más y nada menos que un boleto para representar a Guatemala en el Campeonato Mundial de Boxeo que se realizará en Hamburgo, Alemania en septiembre próximo. Su pase lo ganaron recientemente en el Campeonato Continental, al que se presentaron los mejores exponentes del deporte en la región. Y para todo esto, los dos debieron alejarse de sus hogares desde muy temprana edad. Martínez se marchó de San Benito Petén y Tello de Chiantla Huehuetenango, localidades muy distantes a la ciudad capital. El extinto programa C-Deportes los vio surgir como promesas y hoy ellos son toda una realidad. Fueron hacer unas pruebas a Huehuetenango, el entrenador cubano y pues ahí clasificé para, me dieron la oportunidad de entrar a este programa de C-Deportes en Xela. Estuve un año en Xela, en ese año quedé campeón nacional, entonces ya pusieron los ojos sobre mí, entonces ya me jalaron al centro de C-Deportes acá en la capital, estuve un año, igual volví a quedar campeón nacional, entonces ya estaba proyectado para estar en la selección juvenil, entonces ya me sacaron para la selección juvenil y ahí participamos en un campeonato panamericano, panamericano juvenil y gracias a Dios obtuve la medalla de plata, entonces ya ahí me fui para Riga, empezaron a ver y todo. Martínez de 21 años compite en la categoría menos 75 kilogramos. Estuvo a punto de elegir otro deporte, pero el destino lo llevó al cuadrilátero. Creo que muchos niños tenemos la fantasía de poder soñar muy grande en el fútbol, yo era futbolista, más sin embargo jugaba en equipos de PT en el departamento y también hacían los campeonatos de escuelas y todo eso, pero yo era defensor, si no pasaba la pelota, no pasaba él, uno de los dos no pasaba, pero creo que al entrenar este deporte yo solo me metí por esto como un juego, tomándolo como un juego nada más y de ahí el entrenador se acercó a mí y me dijo, mira si vos vas a seguir entrenando y se te va a dar la oportunidad tenías que dejar una cosa, porque puede que en el fútbol te lesiones un pie, una rodilla o te quiebran o algo así y ya no vas a poder seguir haciendo este deporte y lo dejé, creo que fue la mejor decisión, una de las mejores decisiones de mi vida, dejar el fútbol atrás por este hermoso deporte que es el boxeo. Michael Tello tiene 23 años, su categoría es de menos 49 kilos y en su palmares internacional destaca su participación en el mundial juvenil de Azerbaiyán. Yo me describo como un boxeador tal vez un poco fajador, ya que soy un poco bajo de estatura, entonces trato de meterme, me siento fuerte, fuerte arriba del ring, entonces trato de meter golpes, golpes fuertes. Tello y Martínez fijan la vista en Alemania, con la ilusión de hacer un muy buen papel. Gracias a Dios va a ser mi cuarto mundial, ya participé en 2012 en un campeonato mundial juvenil, el segundo fue en Qatar, el tercero que fue también en Azerbaiyán, fue una clasificación, pero a nivel mundial y gracias a Dios este es mi cuarto campeonato mundial. Sabemos que los rivales son bastante fuertes, para mí en esta nueva categoría de 75 kilogramos va a ser muy difícil, pero tengo entendido que la preparación que vamos a tener, no sé si va a ser aquí en el continente o va a ser fuera, y pues si es fuera va a ser mejor, y quiéronos una alegría bastante grande porque sabemos que no vamos a estar aquí en Centroamérica, en América. Pueden esperar de Michael Tello un boxeador que se va a fajar arriba del ring, no lo va a dudar, voy a estar fajado, voy a darlo todo arriba del ring, todo lo que tenga, y desde ya me voy a estar preparando, no solo arriba del ring el día de la pelea, sino que desde ya voy a estar trabajando en los entrenamientos, me voy a estar sacrificando los entrenos, voy a trabajar en lo que, en los aspectos que me hacen falta, y arriba del ring pueden esperar en un Michael Tello que lo va a dar todo. Petenero y Huehueteco prometen alistar los puños, preparar los mejores golpes y potenciar sus cualidades, para dejar una muy buena impresión en el campeonato mundial de boxeo de Alemania. Estar en el podio es un sueño que se puede hacer realidad. ¡Gracias!